Yeah Basta Es dinero, joyas, marca Es dinero, joyas, marca Es dinero, joyas, marca Tengo el estilo con las bichas de su cama Yo lo pongo big como hammer Yo lo pongo big como hammer Yo lo pongo big como hammer Sientes el calor como en Isla de Bahamas Si no es premio class, quédate tu mierda Esto es demasiado estilo para que lo entiendas Alta de Filipión, solo grande selva Es more chandán, con alfombra pesa Bolsa de marihuana en un plato dorado Das the shit, soy un chico del barrio Me gustan los billetes y me gustan los carros Oh shit, esa hierba del barrio Son tres caladas y te deja doblado Vivo en un día nublado Pierdo el control cuando estoy abajo Por eso nunca dejo de volar tan alto Tengo ese swag que te manda a casa No rockeo Chinatown, mierda falsa Dulce, Gucci, Frenby o Prada Poro Ralph Lauren, mierda pesada gama Es dinero, joyas, marca Es dinero, joyas, marca Es dinero, joyas, marca Tengo ese estilo que las dichas de su cama Yo lo pongo big como hammer Yo lo pongo big como hammer Yo lo pongo big como hammer Sientes el calor como en isla de Bahamas No me hace falta vacilar Por cien, a.k.a. Kosh, a.k.a. Mary Jane Yo lo pongo big como hammer Sientes el calor como en isla de Bahamas ¡Gracias!